Me gustaría establecer lo que considero un logro fundamental de esta reunión ministerial sobre migración que se ha celebrado en Panamá. La gran acogida que ha tenido esta convocatoria, al más alto nivel, cancilleres, ministros de defensa, organismos internacionales, bancas de desarrollo. 31 delegaciones estuvieron aquí. Su mera presencia ya es un respaldo. La participación de Estados Unidos, destino declarado de la mayoría de los migrantes que cruzan nuestro territorio, ha sido fundamental. Hace más de un año, cuando llamamos la atención sobre el aumento sin precedentes de migrantes que cruzaban por nuestra frontera, estábamos al borde de una crisis migratoria regional. La colaboración entre los países de origen, tránsito y destino de la migración transcontinental se mostró como una eficaz alternativa para afrontar ese fenómeno imparable. Pero no podemos flaquear, porque la realidad se impone y la estrategia regional frente a las coyunturas inesperadas debe ser permanente. Tenemos que continuar el trabajo que hemos iniciado. Bueno, secretario. Escucharemos ahora las palabras de su excelencia, Antony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos de América. Bueno, muchísimas gracias. Es realmente un placer estar aquí en Panamá, que es el puente del mundo y el corazón del universo. Por eso, secretaria Múñez, secretario Ingenier y también amigos y colegas mayorkas. También quiero felicitar al equipo de nuestra embajada, aquí el encargado de negocios también, por el trabajo excelente que han hecho para mantener y reforzar la relación entre ambos países. Entonces, hemos terminado una serie de reuniones ministeriales para que fueron 22 países representados para abordar el tema de migración. Y precisamente por esa presencia de todos nosotros, es un desafío que tenemos que resolver de forma mancomunada y fue eso el corazón de nuestros debates. Aquí nosotros hablamos de algunos de los aspectos más urgentes de esto, incluyendo ayudar a establecer y estabilizar a las comunidades que reciben a los regionales y también tener rutas más legales para la migración. Y también abordar las causas que generan esta migración, ofreciendo más oportunidades económicas, luchar en contra de la corrupción, con el cambio climático y mejorar los gobiernos democráticos para responder a estas necesidades. Ayer, Panamá y los Estados Unidos firmaron un acuerdo para aumentar la cooperación bilateral en todos estos temas. Es el segundo que hemos hecho. Primero fue en Costa Rica y esperamos anunciar más en las próximas semanas, en los próximos meses. Así es como nosotros profundizamos nuestra coordinación y también vamos a avanzar para ayudar a las que son vulnerables, apoyar a las comunidades y también proteger la seguridad fronteriza. El trabajo va a seguir en la Cumbre de las Américas en junio, donde esperamos que los líderes de toda la región van a establecer los principios mancomunados por una respuesta conjunta al tema de inmigración regional y desplazamiento. Las organizaciones internacionales que están aquí en Panamá son socios críticos y fundamentales para todo lo que hacemos. Por ejemplo, la Organización Internacional de Migración, la Alta Comisión de Derechos Humanos para los Rejuntos, UNICEF, el Banco Mundial. También es muy importante trabajar con los bancos de desarrollo multilaterales, que están exigentes el día de hoy, el Banco Central de Integración, el BID, y también el Fondo Monetario Internacional. Este es el tipo de coordinación transversal que va a responder a las necesidades y va a requerir la participación de todos y la contribución de todos nosotros. Quiero también agradecer al Gobierno de Panamá por ser un líder y un socio en este tema y también por abonarnos a todos nosotros durante dos días, que dio como resultado planificación, conversaciones y también acciones. Como dijo el presidente Cortizo ayer, esta relación entre ambos países es una de las más sólidas que tenemos en el continente. Hemos trabajado, trabajamos juntos todos los días en los temas muy importantes y que afectan a nuestros pueblos. La relación económica es muy fuerte, por más de 13.000 millones de dólares en compras internacional y apoyamos el desarrollo laboral en ambos países. El 72% de todo el comercio del canal de Panamá o viene o va a los Estados Unidos. Somos los donantes más importantes aquí en Panamá en la ayuda humanitaria y también se complementa con la ayuda que hace Panamá con refugiados y refugiados. También luchamos en contra del narcotráfico, lavado de activos, a través de cooperaciones de las fuerzas del orden. También estamos luchando en contra de la COVID-19. Más del 70% de la población de este país está totalmente vacunado y nosotros lo hemos apoyado y hemos donado con más de 500.000 vacunas de Pfizer. Nosotros, Panamá es un líder en el cambio automático, aumenta la reforestación y reduce las emisiones. Si nuestros países apoyan estos valores compartidos aquí en todo el mundo, también respetamos la voz que ustedes tienen en la región y también ustedes van a reforzar este tipo de gobierno democrático. Y muchísimas gracias por la posición que ustedes han tenido en contra de Rusia por la invasión de Ucrania. Incluso esto afirma la soberanía y la integridad territorial de las Naciones Unidas. Ayer visité el canal de Panamá y yo hasta ahora había leído, había estudiado, como lo han dicho muchas personas, pero al verlo, en realidad, como yo lo hice por primera vez, es realmente impresionante porque uno piensa en la innovación y la creación, pero también el símbolo poderoso de esta relación tan histórica que tenemos entre ambos países. y Panamá está en el centro de operaciones económicas y es también una puerta entre continentes y entre los océanos. Así que muchísimas gracias por esto. Con el vino, Ministro de Seguridad Pública. Buenos días a todos. Primero, agradecer el tiempo que hemos tenido, tanto en trabajo de campo, como en trabajo de uniones bilaterales, como en reuniones multilaterales. Muy completo la atención a este fenómeno migratorio y a su protección. Agradezco al Secretado Mayor, acompañarnos al Darien, que es una zona inhóspita, como se ha dicho, porque es una forma de comprender en lo que pasa inmigrante al transitar por Panamá. Primero, Panamá, para reforzar esa voluntad de este tema de atención mundial de la migración, firmó en el día de ayer una carta de intención, donde reafirma su voluntad de seguir tratando el tema. Bilateralmente, con los Estados Unidos, donde existe una relación histórica de seguridad que debe ser afianzada cada día más, porque los temas hay que atenderlos con prontitud y rápido, porque son temas del futuro, son temas que nos vienen del tema migratorio por los cambios que ocurren en el mundo. Así que agradezco esta visita y donde Panamá también reafirma su voluntad a través de esta firma de carta de entendimiento. Finalmente, me tocó liderizar el tema número 2 de la Mesa de Seguridad con los Ministros de Seguridad, Viceministros de Seguridad y las delegaciones de más de 12 países que nos acompañaron. Se reflejó claramente la buena intención que por primera vez pude ver, donde de forma multilateral atendemos este flagelo. Se dieron ejemplo de cómo los países lo atienden. Nos toca ahora unir estos esfuerzos y accionar rápido, porque el flujo migratorio va a continuar y va en aumento. Se reflejó la necesidad de promover la estabilización, medidas de control, campañas de sensibilización y prevención de la migración irregular y los riesgos asociados a este fenómeno. Rutas de tránsito más seguras, armonización de las políticas migratorias, preservación del medio ambiente, evaluar nuevos esquemas del régimen de migración laboral, la trazabilidad, el uso de herramientas tecnológicas, el intercambio de información oportuna y robustecer la seguridad cooperativa para la formación de la seguridad en la región. En mi tiempo que tengo como Ministro de Seguridad y en mi recorrido, mi trayectoria en los estamentos de seguridad, nunca he visto una reunión tan alineada con un solo tema en común, donde los países nos ponemos de acuerdo, trazamos una ruta, pero esa ruta para llegar a ese destino hay que hacerla con prontitud. Puedo decir y reafirmar que existe mucha voluntad de los países participantes, la cual yo le agradezco ese llamado que se hizo a través de la Cancillería de Panamá por esta oportunidad de oro, porque hay que seguir construyendo este tema para un futuro mejor para nuestras naciones. A todos, muchas gracias. Tenemos la palabra de Su Excelencia Alejandro Mayorca, Secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América. Buenos días. Es complejo y también tenemos que abordar los problemas. Nuestros gobiernos y nuestros pueblos en los Estados Unidos, en Panamá y en todas las Américas ven este problema. La tarea es más difícil y más urgente viendo la pandemia que hemos enfrentado, los desastres naturales, cambios climáticos, amenazas a la seguridad nacional y mucho más. Ninguno de estos puede darse en forma a que todos ellos necesitan una solución creativa y unificada. Todos ellos demandan nuestra cooperación y trabajar de forma mancomunada. Los presidentes y los líderes de tantos países en esta reunión ministerial han demostrado la urgencia de este tema para todo nuestro continente y refuerzan nuestra determinación compartida de trabajar en forma conjunta. Para el Departamento de Seguridad Interior, que yo represento, nuestros objetivos son muy claros. Tenemos que pensar de forma regional cómo detener estos flujos a través de la creación de nuevas rutas legales, ser responsables convertidos, a abordar las causas fundamentales invirtiendo en la estabilización de las comunidades que más lo necesitan y generar y crear lujos migratorios ilegales para poder ayudar a nuestras comunidades y para que estas creen y también atacar los peligros de delitos transnacionales. Para lograr estos objetivos, lo que hemos visto a través de estas reuniones, en realidad de consultas, y también tenemos que trabajar en acuerdos bilaterales y regionales para poder reforzar el acceso y la protección para los refugiados y también para los migrantes vulnerados. Nos vamos a concentrar en cómo evitar que estas personas y sus familias no se vean afectadas por la desesperación y que decidan hacer este viaje tan peligroso. Vamos a buscar la oportunidad presentada por esta reunión ministerial para identificar los recursos y el apoyo para poder habilitar las comunidades que se ven afectadas por la migración y también tener una migración mucho más humanitaria. También vamos a seguir con nuestro impulso que ya han generado aquí para lograr entonces una respuesta regional y reconocer que cada país tiene que trabajar dentro de lo que pueda para detener la migración ilegal que genera tanto sufrimiento humano. Este es un paso en un esfuerzo mucho más amplio. Las próximas oportunidades que vamos a tener, como dijo mi amigo y colega secretario Blinken, será en la cumbre de las Américas en mi ciudad natal de Los Ángeles, en California, nos vamos a concentrar en reconstruir un futuro resiliente y positivo. Y antes de esto, en realidad, ahora vamos a tener que actuar y vamos a abordar este desafío conjunto, aprovechar las oportunidades y empezar a ver cuáles son nuestros objetivos comunes y basados en nuestros valores. Muchas gracias por habernos dado la bienvenida aquí por trabajar de manera conjunta. Muy bien, distinguidos periodistas, de inmediato abrimos el periodo de preguntas y respuestas por parte de los diferentes medios de comunicación. En primera instancia, le cedemos el turno al colega Isaías Cedeño, de TVN. Hola, qué tal, muy buenos días. Quisiera conocer en concreto cuáles son la política que emprenderá ahora los Estados Unidos para cooperar en tema migratorio toda vez que los países de origen donde se origina este problema no han estado presentes en el término de Cuba, Venezuela y aquí, por ejemplo. Bueno, nuestros planes tienen varios componentes. Tienen varios componentes. Un paso crítico, un primer paso se ve reflejado en la reunión ministerial convocada hoy que ha reunido a tantos países distintos y la idea es abordar las causas fundamentales porque las personas se van de sus países de origen a sus hogares para buscar tierras que para ellos no son conocidas. El proceso de estabilización. Dos, crear rutas seguras, ordenadas y humanas para que las personas no tengan que arriesgar sus vidas, el bienestar de sus seres queridos y ponerla en manos de los traficantes y tratantes que buscan solamente explotarlos para su propio beneficio. Tres, desarrollar programas humanitarios para las personas que ya viven en los países que no son sus países de origen para que puedan asentarse de una forma próspera y estable, satisfacer sus necesidades y darles la oportunidad de una vida estable en su nuevo hogar. Por último, en los Estados Unidos hay programas humanitarios significativos, el programa de asilo, pero también nos sentimos orgullosos porque somos un país de inmigrantes, pero también un país de leyes. Los que reúnan los requisitos para recibir ayuda bajo las leyes de nuestro país podrán tener su hogar en los Estados Unidos y la capacidad de asentarse en los Estados Unidos. Los que no reúnan esos requisitos serán repatriados a sus países de origen para darle integridad a nuestro sistema y para seguir siendo un país de leyes y un país de ayuda. Tengo poco que agregar porque el secretario Marjorgas ya lo dijo, pero un punto que es lo que nos ha traído aquí hoy es la idea de una responsabilidad compartida, algo muy potente en la reunión hoy y el trabajo que se hizo antes de la reunión en Panamá y la ministra Moines es que se ha fortalecido esta idea de la corresponsabilidad. Sabemos que aproximadamente todos los aspectos de este problema necesitan coordinación, cooperación, consulta y no solamente entre gobiernos, sino también entre las organizaciones internacionales, las instituciones financieras internacionales, la sociedad civil, etc. Este es el espíritu de lo que sucedió hoy y es también el concepto detrás de la cumbre de las Américas en materia de la migración. Me parece que esto es lo que marca la diferencia porque para recalcar las palabras del secretario en Mallorca enfrentamos dos retos. Primero, tratar con este asunto de manera eficaz y sostenible y para esto hay que abordar las causas fundamentales que es lo que impulsa a las personas para que tomen la decisión de irse de su hogar, dejar a sus familias, irse de sus países, dejar todo lo que conocen para hacer un viaje sumamente peligroso que es lo que les impulsa a hacerlo, cómo abordar esos desafíos para que las personas sientan confianza en que pueden estar en su propio país, pero sabemos que para eso hace falta tiempo y un esfuerzo sostenido no es cómo presionar un interruptor. Tenemos que ser lo que podemos ahora y para eso hace falta una cooperación práctica. Hace falta el trabajo que hemos hecho hoy que incluye el acuerdo nuevo que tenemos con Panamá para mayor cooperación en materia de la migración. Tenemos que abordar los desafíos a corto plazo a medida que también abordamos los desafíos a largo plazo. Es la única forma de hacer esto de manera sostenible, con mayor corresponsabilidad y cooperación. Ponsor Fernández Sánchez de EFE. Hola, Secretario Blinken. El gobierno se ha concentrado en los países del Triángulo del Norte y las razones fundamentales, pero parece que esto no se ha visto muchas actividades por parte de estos países que pasa con la libertad de prensa en Bukele, en Salvador. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Ante todo, lo que estamos viendo en nuestro continente es multifacético y, por supuesto, hay desafíos que son claros en los países del Triángulo del Norte, Salvador, Números y Guatemala, pero también en Nicaragua, Venezuela, Haití, Cuba y también las personas que están viniendo a nuestro continente desde fuera de esta región que vienen a la región y a los Estados Unidos, pero tenemos que analizar todo esto y ver qué es lo que podemos hacer de forma conjunta para satisfacer estos desafíos. Con respecto a los países del Triángulo del Norte, estamos trabajando con cada uno de estos de diferentes maneras, abordando desafíos a corto plazo, pero también viendo los planes a largo plazo. La vicepresidenta Harris, entre otras cosas, hizo una llamada a la acción al sector privado para que hagan nuevas inversiones en los países del Triángulo del Norte y de esa llamada a la acción digamos así, hemos visto más de 1.000 millones de dólares de inversiones, pero también tenemos que tener tiempo y por supuesto va a haber más oportunidades a futuro para que se puedan entonces solucionar algunos problemas como la falta de oportunidades, pero tiene que ser algo integral, oportunidades económicas, gobernabilidad, lucha en contra de la corrupción, luchar en contra de la inseguridad, todo eso es fundamental, pero también tenemos que decir que ninguno de los países puede hacerlo de forma individual, las demandas son extraordinarias, o sea que aquí todos nosotros tenemos que trabajar de manera mancominada, pero también las instituciones financieras internacionales y organizaciones internacionales tienen un papel para jugar, para aunar todo esto y con las intenciones y el buen deseo de todos estos países yo creo que podemos hacer una buena respuesta cuando hablamos de Salvador tenemos una relación muy sólida con el pueblo de Salvador ha tenido algunos retrasos en separación de poderes en gobernabilidad en estado de derecho y nosotros digamos que esperamos que el presidente Bukele progrese y pueda avanzar en abordar este tipo de retrasos pero también hay un estado de emergencia que tiene que estar de acuerdo con los derechos humanos podemos abordar el tema de delitos de violencia pero también protegiendo los derechos humanos y la libertad de prensa estos no son conceptos que sean contradictorios hemos enviado fondos para abordar el tema de las pandillas seguimos trabajando de manera estrecha y también con algunas solicitudes de extradición con algunos líderes de estas pandillas porque son delitos que se han cometido en este país sobre el involucramiento de Estados Unidos yo creo que primero que todo iría más allá de la participación de ellos que como comenté la participación de Estados Unidos siendo el destino declarado de la mayoría de los migrantes ha sido fundamental en esta reunión pero ha sido fundamental desde el trabajo que venimos haciendo yo comencé hablando de hace un año cuando sonamos la alarma por el incremento tan grande que estábamos viendo de migrantes el aliado y el que nos ha ayudado en esta colaboración ha sido Estados Unidos y lo que estamos en este momento representa nuevamente ese resultado de esa colaboración con todos los países regionales dentro de los cuales ellos han logrado un rol fundamental a mi me parece de hecho nuestra mera presencia aquí nosotros tenemos seguridad política exterior de ambos lados porque están alineados como una prioridad es una prioridad para nosotros dentro de política exterior la migración y también lo es para Estados Unidos y es también una prioridad como seguridad nacional para Panamá y para Estados Unidos para su pregunta el periodista José Adames de CSB ¿qué tal? buenas tardes estamos en vivo para hacer todas las noticias para la canciller esta es la tercera reunión que tiene el país con otras naciones para tratar el tema de la migración irregular sin embargo ¿cómo se articula la financiación y también el apoyo multilateral a la gestión de la migración y cuál es el acuerdo que se llega de nuevo de esta importante reunión? la participación de delegaciones y representantes de la banca de desarrollo alemán de los organismos internacionales ha sido clave esta reunión porque cuando hablábamos precisamente de las causas de origen y cómo estabilizar las poblaciones el desarrollo de proyectos de infraestructura que genera prosperidad que evita que la gente migre que genera ese desarrollo es a lo que tenemos que apuntar y para eso hay que involucrarnos hay que involucrarnos y lograr su compromiso que escuchen la realidad que escuchen lo que está pasando cada uno de los países que se presenten proyectos concretos para atender esa situación involucrar también al sector privado entonces que sean parte de este ejercicio que aquí ha habido tres de los bancos más importantes y también organismos internacionales es la manera como vamos articulando poco a poco proyectos regionales que generen ese desarrollo que tanto necesitamos y que evita la migración Priscila Álvarez de CNN Priscila Álvarez de CNN Secretario Mayor que ha abierto la cantidad de aumento de cubanos al nivel de fronterizos que es lo que se está haciendo para trabajar con Cuba y hay alguna preocupación de de erradicar el título 42 se ha establecido un corredor para los ucranianos a través de Maripoll Estados Unidos ¿hay alguna razón de pensar que Estados Unidos está ayudando en este esfuerzo? Bueno no me quiero adelantar el diálogo entre Cuba y Estados Unidos pero todos saben que hemos tenido acuerdos migratorios con Cuba durante muchísimos años y esos han sido discontinuados y vamos a explorar la posibilidad de reactivarlos es una reflexión de nuestro compromiso de una inmigración segura humanitaria y ordenada para que por ejemplo para que no se lancen al mar porque es un viaje totalmente peligroso el título 42 se ha anunciado hace un tiempo ahora que la utilización del título 42 que es una autoridad de salud y no inmigratorio va a ser descontinuada a partir del 23 de mayo en el departamento de seguridad interior y en todos los Estados Unidos estamos planificando de manera acorde a esto bueno muchísimas gracias con respecto a Ucrania y la situación en Mariupol y los corredores humanitarios primero lo que el mundo ha visto hace unas semanas cuando las tropas rusas se retiraban de Burka y dejaban los estragos que se han podido ver las atrocidades la destrucción lo único que podemos anticipar es que cuando esta ola se retire de Mariupol vamos a ver situaciones peores que la que hemos visto tal vez imposibles de imaginar así que las condiciones que vemos ahí las situaciones que vemos ahí como resultado de la agresión rusa son realmente horroríficas y por supuesto lo que queremos es que la gente que está en peligro puedan salir de forma segura y protegida es decir si el corredor humanitario establecido por la agresión es seguro es algo que el gobierno ucraniano va a determinar por supuesto estamos ayudando en este proceso y también haciendo nuestras evaluaciones de la situación y la decisión de irse digamos así va a ser algo que la gente en realidad lo tiene que decidir pero es una decisión muy difícil pero en realidad lo que tenemos que pensar es que se establecieron estos corredores humanitarios antes pero se han destruido digamos así debido por las violaciones de seguridad por medio de las fuerzas rusas las personas que se estaban escapando digamos así han sido atacadas por las fuerzas rusas entonces no solamente se ha roto la confianza de ofrecer un pasaje y una salida segura Rusia no ha cumplido con las condiciones de acuerdos preestablecidos pero por supuesto es el gobierno ucraniano el que va a tener que tomar la decisión que se va a tener que se va a tener la decisión que se va a tener la decisión la decisión relacionada con la reunión ministerial sobre la educación permitan un maestro darle los promedios y lo agradezco gracias